Bien, en la industria hotelera, uno de los momentos más críticos, la fase más crítica es la construcción, obviamente, de los inmuebles, ¿no? En Celina nosotros tenemos un modelo de negocios donde tomamos propiedades que ya estaban trabajando como un hotel y tal vez no estaba performando como corresponde o los dueños ya no quieren estar en el negocio, sin embargo, la propiedad tiene potencial. En ese marco nosotros tomamos en un leasing de 15 a 20 años la misma y una vez ya en mano, en 90 días, nosotros tomamos así como estaba la propiedad y empezamos con nuestro equipo de designs y artistas propios que tenemos nosotros a volcarla al concepto de Celina. Justamente buscamos reciclar todo lo que tenía el hotel dándole un toque tal vez renovado, fresco, con arte, porque sentimos que realmente la gente valora mucho eso y más allá de que lo valoren o no, es nuestro aporte a la sustentabilidad, ¿no? El 60% de las pymes no van a volver a las oficinas luego de toda esta coyuntura, ¿no? Entonces, ¿qué les ofreces a esas empresas para que cuenten con una plataforma, por ejemplo, de beneficios para el staff? Que puedan trabajar de manera remota en una red de alojamientos que le ofrezca seguridad, porque obviamente con toda la coyuntura también el pasajero va a estar un poco ligado a dónde me estoy quedando, tiene protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, Celina genera todo ese ecosistema donde podemos obviamente hacer una oferta al mercado y a ese nicho concreta, ¿no? También es un valor agregado para las compañías y para la integridad de cada persona y generar un poco de creatividad con todos estos ambientes que vos bien decías, porque alimentarse y nutrirse de estos espacios mientras estoy trabajando y generando nuevas experiencias expande la posibilidad de que yo pueda ser más creativo, generar nuevos productos y poder aportar a su vez a la empresa cosas mucho más productivas, ¿no? ¿No?